Hola chicos y chicas, bueno en este video les voy a hablar de las ventajas y desventajas que hay en las mujeres que tenemos un poquito más de pechos que las demás, porque de hecho son varias ventajas y varias desventajas que hay pero la gente en la calle lo único que dice es, oh, está lindo, o cosas así pero realmente ellos no saben las cosas que nosotras acompañamos con pechos grandes o algo grandecitos o masculinos porque, bueno en mi caso a mi me gusta jugar fútbol, me gusta el bolígol, el deporte pero mi desventaja era que jugar fútbol, obvio yo no podía correr rápido así ¿por qué? porque uno se lastima, siente que se lastima y vuelen bolígol, porque en los brazos se suelen algo así o sea, o bien te los aplastas, o bien te los llevan también es algo complicado, también eso de elegir tus brasieres es algo muy complicado ¿por qué? porque cuando vas a la tienda buscas uno, o sea, uno bonito y que sea talla grande pero ¿qué pasa? a veces tienen los tirantes muy dentados y entonces digamos que no te sostienen nada o a veces pides y los únicos que te muestran son, unas son más, un poco a veces feas y a veces este, son el doble de caros que los que compra una mujer que no tiene unos pechos tan grandes este, la otra desventaja es que no puedes usar vestidos strapless, no puedes ¿por qué? porque si te pones eso nada más pues tus pechos no quedan así como bien acomodaditos así y este, también no puedes usar blusas de botones ¿por qué? porque a fuerza la blusa tiene que ser más grande de lo normal para que te pueda entrar todo esto así y no quede así como que si te está abriendo la blusa como que vas a dar un botonazo este, la otra cosa es que la blusa, ah, porque de hecho a mí me gustan esas blusas que andan de moda que son al hombro aquí, este, y yo no puedo comprarme una así ¿por qué? porque si yo me compro una así de esa manera, de esa forma, de ese modelo lo que pasa es que esa blusa me la pongo y me queda como si fuera un corpino nada más o sea que no, 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 apuradamente me entra y me tapa aquí y acá lo que tenía que quedar en la parte de, llegando al ombligo me queda aquí de corpino y entonces así, no, pues no, y si he buscado y así lo que me quede pero, no, 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 no pues si, y este, otras desventajas son que, pues si, que no puedes, o sea, no puedes correr no puedes andar, no puedes sentirte como muy libre, no te puedes sentir tan libre y bueno, quería compartirles las desventajas que tiene el tener pechos grandes porque muchos dicen, ay, que lindos, o incluso las mujeres dicen, no, yo quisiera tenerlos así y así, se ven bonitos, o llaman la atención, o cualquier cosa pero también tiene sus desventajas, como también tiene sus ventajas pero en mi caso, pues de hecho, no disfruto de sus ventajas porque, bueno, porque para una mujer, sí, de hecho es más fácil encontrar trabajo depende también de lo que te quieras dedicar ya sabes que hay muchos tipos de trabajos que unas mujeres se dedican y entonces para ellas, que, digamos, tienen una cara bonita quizás tienen un cuerpo, pues sí, pasado, entonces es más fácil encontrar un trabajo hablando de otro tipo de trabajo, así que ustedes ya no entenderán pero en mi caso, pues no, yo, este, yo me la paso aquí en la casa a mí no me gustan como ese tipo de cosas pero pues sí, quizás llama la atención de uno, dos o tres a causa de eso y este, y bueno, pues quizás, sí, llaman la atención pero, pues también, a veces, y no tanto eso, a veces como tu manera de ser tu cara, tus ojos, la manera en como seas con los demás bueno, espero que les haya gustado mi video espero que se suscriban a mi canal y les deseo que tengan un excelente día y que no olviden de suscribirse y darle like a mis amigos, ¿ok? los vemos en otra ocasión, yo estoy feliz de compartirles este video con ustedes, ¿ok? les mando muchas besos a todos, a todos, a todos que tengan un excelente día, ¿ok? listos, bye, bye